Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. El próximo 5 de diciembre la Gobernación del Valle realizará la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022, un espacio de interrelación con los ciudadanos y de presentación de las ejecutorias de la administración departamental. En otras noticias, como una 18 de Cali, mucha atención porque mañana la Gobernadora Clara Luz Roldán y su equipo de trabajo estarán presentes en esta zona de la ciudad con toda la oferta institucional. Más de 28 mil estudiantes de la Universidad del Valle han podido garantizar la permanencia de sus estudios con el programa Matrícula Cero, otorgado por el Ministerio de Educación a los estratos 1, 2 y 3 y el Gobierno del Valle a estudiantes de estratos 4, 5 y 6. En el tema de Matrícula Cero, nuestro compromiso para el año 2022 fueron 2.800 millones de pesos, lo cumplimos y hemos estado trabajando de la mano. Tenemos que agradecer el programa, fue liderado a nivel nacional y esto le da mucha posibilidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes de poder tener una profesionalización o una tecnología. Hemos reforzado la permanencia a partir del programa de Matrícula Cero y me enorgullezco mucho y lo mismo la Gobernadora de que en estos años de pandemia, mientras en otras partes, en universidades privadas y en algunas públicas cayó la matrícula, nosotros aumentamos. Hoy tenemos el número mayor de estudiantes de toda la historia de la Universidad del Valle, 34 mil estudiantes se encuentran matriculados, casi 31 mil en el pregrado y unos 3 mil en los posgrados. Los resultados también se ven a las mejoras en temas de acceso a internet, computadores y tablets que fueron facilitadas por la Universidad y la Gobernación del Valle. Las estrategias dejan un impacto positivo en el aumento de la tasa de graduación de los estudiantes. Antes el promedio de un estudiante era graduarse 3, 4 semestres después de haber terminado los 8 o 10 semestres y hoy hemos disminuido esas cifras a la mitad y los estudiantes están demorando solo un año más como promedio cuando se demoraban dos. En los últimos años con el apoyo de la Administración Departamental, la Universidad del Valle ha aumentado 5 mil cupos. El próximo lunes 5 de diciembre el Gobierno del Valle realizará la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022, un espacio en el que la comunidad podrá conocer los avances en el cumplimiento de los 13 pactos que hacen parte del Plan de Desarrollo Valle Invencible, participando con sus preguntas a través de las redes sociales. Todas las 42 dependencias, tanto del orden centralizado como descentralizado, que han contribuido con el cumplimiento de los pactos, van a hacer presencia en esta audiencia pública en los cuales vamos a ver testimonios, vamos a ver experiencias y en ella vamos a ver nosotros todas estas experiencias de inclusión social. Durante la jornada los vallecaucanos podrán conocer las inversiones y los beneficiarios de los programas y proyectos ejecutados durante la vigencia de 2022. Además, contará con stands en los que a través de beneficiarios se presentarán ocho experiencias que han contribuido con el cumplimiento de los pactos. Puede asistir cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier grupo de valor que quiera acercarse, desde luego que lo puede hacer y también se va a transmitir por los diferentes canales, en especial la rendición se va a transmitir por Telepacífico y por los canales oficiales que tiene la gobernación del valle a través de redes sociales como el Facebook. De los pupitres a los hornos, estudiantes de la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús en Dagua, emprenden con deliciosos productos como galletas y panes que les permiten convertirse en proveedores del programa de alimentación escolar PAE para su institución educativa sin dejar de lado su proceso de aprendizaje. Desde que nosotros comenzamos la básica secundaria, lo que es de sexto a once, se nos inculca mucho lo que es la administración y la producción en varias líneas. En este caso, cuando llegamos a grado décimo se nos comienza la línea que es de panadería. Cuando llegamos a grado once, comenzamos con un producto innovador. Nosotros podemos aprender sobre cómo podemos producir este producto, distribuirlo y comercializarlo y pues al largo futuro poder crear nuestro propio emprendimiento o empresa a base de lo que ya hemos venido estudiando durante todos estos años. Un orgullo para nosotros como institución tener esta oportunidad de trascender, de poder comercializar con el programa de alimentación escolar los productos que nuestros estudiantes se elaboran, pues le da sentido a lo que hacemos en las taulas y sobre todo a la idea de emprendimiento, a crear unidad y valor agregado a lo que hacemos. Alrededor de 205 estudiantes entre los 5 y los 15 años se han visto impactados con el proyecto que es pionero en todo el país. Hoy su línea de panadería cumple con los estándares de producción, lo que le ha permitido ampliar la distribución y comercialización de sus productos en el programa de alimentación escolar, alcanzando dos propósitos fundamentales. Primero, fomentar las compras locales en el PAE y potenciar el desarrollo de la asociación de futuros agricultores conformados en la institución. Cayetas con sabor a queso, vainilla, así como tortas y pan suave y de coco hacen parte de los productos que diariamente se distribuyen en la institución educativa. La gobernadora de los Vallecaucanos, Clara Luz Roldán González y su equipo de trabajo se tomarán mañana miércoles 30 de noviembre en la Comuna 18 de Cali, espacio en el que la comunidad podrá participar activamente de las actividades institucionales que ofertará el gobierno del Valle. Estaremos en la Comuna 18, en el Polideportivo Farallones, donde tendremos a más de 500 adultos mayores disfrutando de la actividad física musicalizada con más de 10 monitores deportivos. Los gestores ambientales, emprendedores de Valleín y la red de monitores culturales que lidera el gobierno departamental estarán presentes durante esta jornada. Hemos llegado a la Comuna 18, logrando impactar a más de 2.600 personas con contenidos de educación ambiental, a cuatro instituciones educativas, dos fundaciones y 13 barrios, mediante la socialización de temas para la sensibilización sobre el cuidado del patrimonio natural. En las horas de la tarde vamos a estar con la Secretaría de Cultura del departamento, viendo la oferta institucional que viene desarrollando la Secretaría de Cultura por medio de los monitores culturales, donde en la Comuna tenemos 1.631 beneficiados por este programa. Este encuentro finalizará con la visita a beneficiarios del Fondo Valleín, donde la gobernación ha impulsado 70 unidades productivas del sector comercio, servicios, industria, agropecuario, comunicaciones y creativo y cultural. Este primero de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle del Cauca lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a los microempresarios y emprendedores de nuestra región. Valleín Comunas Cali, Valleín Corregimientos, Valleín Civismo, Valleín Víctimas, Valleín Barberos, Valleín Mascotas son algunas de ellas. Participa, como lo hice yo, y haz crecer comprendimiento. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar toda nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co. Feliz tarde.